Bueno, presten mucha atención a lo siguiente que les vamos a informar en estos momentos, suspensión del servicio de agua potable en 13 zonas de la capital guatemalteca. Mucha atención a lo siguiente, esto nos lo traslada la Municipalidad de Guatemala a través de Empagua, nos está informando de que del viernes 13 de septiembre al domingo 15 de septiembre estará esta suspensión en zonas, en diferentes zonas, estamos hablando, son 13 zonas en varios sectores. A continuación se los vamos a detallar, debido a trabajos de construcción del paso a desnivel, ubicado en la 35 calle Avenida Petapa, se realiza una interconexión de una tubería de agua, por lo que será necesario suspender el servicio de agua potable del viernes 13 de septiembre hasta el domingo 15 de septiembre. Las siguientes áreas no contarán con el servicio de agua potable, el servicio se recuperará gradualmente en los siguientes tres días. ¿Cuáles son estas zonas? La zona 1 será completa, el servicio faltará en esta zona de forma completa. La zona 2, igual, va a ser completa para la zona 2. La zona 3, en El Gallito y en El Bosque. La zona 4, de Séptima Avenida a Calzada Tanacio Zul. La zona 6, estamos hablando, en la Parroquia, Alameda, Quintanal, Melgar Díaz y Martinico. En la zona 8, tenemos información que es en la 32 calle a la 26 calle. En la zona 9, es la zona 9 completa, no va a haber servicio completamente en este sector y en esta zona. Zona 10, de la 14 a la 20 calle y de la Avenida Reforma hasta la Diagonal 6. Asimismo, en la zona 11, desde la 13 calle hacia el sur. Además de ello, en la zona 12, de la 12 calle hacia el sur. Y en la zona 13, Pamplona, Auroras, Forestal, La Libertad y Santa Fe. La zona 14, del Boulevard Liberación hasta la 18 calle. Y la zona 21 va a ser de forma completa, no va a haber servicio de agua potable en la zona 21 completa. Agradecemos su comprensión, indica aquí en Pagua, ante los inconvenientes que estos trabajos puedan ocasionar y sobre todo tomar las medidas de prevención necesarias para este periodo de tiempo. Así que si usted tiene alguna duda, por favor comuníquese. Hay un teléfono, call center acá, 1551 de la Municipalidad de Guatemala, de Pagua. Así que tómenlo muy en cuenta. Si tiene dudas, por favor llamar a ese teléfono. Pero aparte de ello, nosotros les vamos a estar dando este recordatorio diario porque es por el impacto que va a causar la falta de servicio de agua en estas 13 zonas de la capital del país. Así que nosotros se los vamos a estar actualizando, se los vamos a estar informando y agradecemos a la Municipalidad de Guatemala a través de Pagua por esta información porque es de mucho interés tomando en cuenta que es en varias zonas de la capital guatemalteca. Información de última hora que la estamos trasladando. Vamos ahora con más información y noticias de última hora.